El señor se le olvidó a su hija y no contestó el teléfono. ¿Qué hubiese pasado si el señor hubiese contestado el teléfono en el momento que le marcaron para decirle Devani está súper alcoholizada y no se tranquiliza? ¿Qué hubiera pasado en esas horas donde él no contestó el teléfono y le pasó eso a su hija? Perdón, aquí y en China se le llama irresponsabilidad. Porque si eres padre, eres padre hasta que te duermas, cabrón. ¿Ah, que tu hija se va a escapar? Una chinga, cabrona. ¿Qué, me vas a demandar porque te dio una putiza? Me vale madre, pero te la voy a dar. Y de la casa no te sales una vez más. ¿Sí me entienden? O sea, güey, o sea, ¿por qué la gente es tan... tan clavada, güey, y se emputa tanto cuando decimos, güey, las cosas son así? Y cuando tienes que ser padre, tienes que ser padre 24-7. 24-7. No puedes decir, güey, ay, hoy no quiero ser papá, no voy a contestar el teléfono porque hoy estoy cansado. y mi hija se fue de borracha. No, y no quiero ser papá. Perdóname, pero no. Perdóname, pero no. Perdóname, pero no. Dice por ahí alguien. ¿Tienes hijos? Si tengo hijos o no tengo hijos, ¿a ti qué te importa? Van a salir con la chingadera y la pendejada de comentario de siempre de es que como no tienes hijos, no puedes opinar. Tomen su pinche comentario y métanselo por el culo. Para la gente ridícula y responsable que no cuida a sus hijos. Bola de huevones. No hay otra manera de decirlo. ¡Guau! ¿Qué palabras tan fuertes, tan duras? ¡Ojo con el dato! Hay mucha gente que es así, ¿eh? Como no tienes hijos, no puedes opinar. Tomen su pinche chingadera. De verdad, huevones de mierda. Y huevonas de mierda, ¿eh? Porque esto se le llama control en casa. Sí tengo un hijo y se llama Lauro. ¿Cuál es el pedo? Se llama Lauro mi hijo. Lauro. Lauro. Perdón, es que neta hay un chingo de gente bien pinche mediocre. Bien mediocre, cabrón. Que cuando opinas de un tema que se relaciona con hijos o la chingada no sé qué. Es que como no tienes hijos, no sabes el dolor de ser padre. No entiendes lo que... No, chinga tu madre, güey. A tus hijos los cuidas desde que salen de su casa. Vas por ellos, güey. Ah, que no tienes carro. Me vale verga. Hoy no sales, hija. O tráete a tus amigas a la casa. Que chupen aquí, güey. Aquí en el jardín, güey. Ah, que no hay jardín. Ah, que en el patio. Ah, que no hay patio. En tu cuarto. Y ahí me avisas cualquier pedo. Pero proteges a tu manada, güey. La proteges. Tratas de que obviamente no estén vulnerables, güey. Y no vas a salir con la chingadera de que... Ah, es que como tiene 18 años ya puede hacer lo que quiera. Tiene 18 años, pero vive en tu casa y bajo tus reglas y en tu techo. Por lo tanto, sigue siendo responsable. ¿Qué? No me vengan a vender chingaderas que de verdad es una chingadera. ¿Cómo se llama? Lauro Bozo. Lauro Bozo. ¿Mi hijo? Lauro Bozo. Lauro Bozo. Bozo. Así que se te doble la lengua y el labio. Bozo. Bozo. Lauro Bozo. Así se llama. La neta, no es mamada, cabrones y cabronas. Ah, no. Lauro Pasos, ¿ah? Lauro Pasos. Ah, es Lauro Pasos Bozo. Bozo. Lauro Pasos Bozo. Es que me ganó el otro apellido, ¿no? Me ganó el otro apellido, ¿no? Dice por ahí. ¿Qué afán de hablar mal del señor Mario? ¿Necesitas tanto rating? Papito, estás aquí viendo el pinche video, hermano. O sea, hermoso. Hermoso. Oli Ramos. ¿Ya te diste cuenta cuál es la intención, cabrón? Hasta güey eres, güey. O sea, no seas mamón. ¡Guau! ¿Qué palabras tan fuertes? Bueno.